¡Vaya Gerson! ¡Vaya Gerson! No, no, no lo he logrado Quisiera yo estar contigo Pero el mismo miedo no me deja, no No, no sé lo que pasa contigo Pregúntale ahí aún más Que pierdo hasta el control Para todos los amantes de la buena música Vamos a llevarle los ricos de esta cultura Conocida como salsa ¡Vaya Gerson! ¡Vaya Gerson! Pero ya me cansé Vente para allá A buscar como un sedato La temperatura sube Sube, sube la temperatura La temperatura sube, sube, sube Sube, 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 sube la temperatura Si me dieras tan solo un chancecito De darte un besito Y tocarte con lindura La temperatura sube, 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 sube la temperatura La temperatura sube, 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 sube La temperatura sube, 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 sube la temperatura La temperatura sube, 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 sube la temperatura Perdona, ¿sabe? Sube, 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 sube la temperatura Cuando podrás entender Enamorarme de ti Enamorarme de ti A mi caso Mi linda negrura La temperatura sube, 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 sube la temperatura Música 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 Gracias por ver el video.